¿Cuál es mi cámara? Cuando nací, no era un pensamiento normal Era un pensamiento súper dotado La natación es el deporte más completo Mis pensamientos me gustaban A la gente de la calle pues le molaban Si te escueces, es que te está curando, ¿eh? Barcelona es muy europea Y pronto, ocupé mi lugar entre los grandes pensadores Lo que engorda es ese picoteo Regalar ropa es muy delicado Porque claro, eso es muy personal Pero resulta que los demás académicos estaban celosos de mis pensamientos ¿No sabes? Eran unos pensadores clasicones El jueves es el mejor día para salir porque salen enojero Se le está yendo la fresa Si no juegas, no te toca Ya estás listo Me expulsaron Me entretení ahí como los jubilados Todos me daban la espalda Nosotros llegaremos a estar contigo Pero los frikis Y para darle más dramatismo a la escena Empezó a llover Pensé en lo peor Pero después pensé Pensamiento vuelve Hay muchas cosas por las que merece la pena vivir Volveré a pensar Y demostraré a ese puño de frutos secos ¿Quién es el mejor pensador? Sí ¡Lo haré! La brisa también pone moreno ¡Sabe a mixta! 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 ¡Sabe a mixta!